Vamos a la zona segura. El gas está atacando. Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva para un redespliegue gratis. Cualquier acción que ganes juntos reduce el tiempo de espera. Eliminemos a todos en la zona. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo. Pero hay gente tan rata. Gente muy rata aún. UAB enemigo activo. UAB enemigo activo Enemigo entrando en el área El gas está aproximando 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 Nueva zona segura localizada El gas está aproximando 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 ¡Gracias! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Citación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! Madre mía, caja de mierda, hermanos Y que mierda hago ¡No dejes de vigilar! ¡El resurgimiento está por acabar! ¡Citación finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡El gas está aproximando! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Quedaste entre los diez mejores! ¡Suscríbete! Después de varias partidas Último 5 Terminemos esto de una vez por todas Ataque de recibo enemigo Tengan cuidado Me mataron por ver el streaming No, man, no Gracias, épolar Morí igual que te mire Bueno, no importa, igual que cuarto Gracias por seguirme, te agradecen